hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy queremos enseñarles otro truco con windows 11 con lo que tiene que ver con reproducir música en windows 10 anteriormente teníamos aquí una opción donde podíamos reproducir toda la música con un solo toque es interesante que windows 11 esa opción ha desaparecido completamente ya no tenemos la opción de reproducir toda nuestra música de una pero como lo pueden hacer ustedes es muy sencillo aquí hay tres punticos donde estoy seleccionando dan clic en esos tres punticos y van a ir donde dice seleccionar todo luego que van a hacer se van a parar en una de las canciones que quieren en cualquiera de las canciones dan clic derecho y le dan reproducir y de esa forma en este caso el reproductor windows media player va a reproducir toda la música eso va a ser no lo reproducimos porque por razones de copyright no podemos hacerlo pero entonces de esa forma puedes reproducir la música norteamericana entonces lo que tienes que hacer es ir a los tres punticos seleccionar todo dar clic derecho en una canción y reproducir y listo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc sí y 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